Bien amigos de tu canal Motochina.ci En este video tutorial nosotros vamos a resolver un problemita que tiene esta unidad Primero, el usuario refiere que esta motito sufre para entrar el cambio Por ejemplo, él dice que cuando él mete la segunda, él va en marcha, va en ruta, él mete la segunda y se torna un poco complicado los cambios, o sea, no está entrando el cambio o como que se pone duro, se pone difícil Bueno, antes de nosotros destapar el motor antes de que nosotros hagamos una reparación mayor tenemos que primero hacer un diagnóstico de por qué no está entrando bien el cambio Antes de yo ir con la solución a este problema te voy a explicar primero qué elementos pueden hacer posible que el cambio no entre bien Para esto nos vamos a ir al otro lado, al lado del embrague Y ya nos encontramos aquí en la tapa del embrague Aquí en este lado tenemos nosotros el cable del embrague que viene sujetado desde el mando Y en este lado tenemos la tapa del embrague Retirando la tapa del embrague, lógicamente, ese va a ser una reparación mayor para el usuario, ¿no? Porque aquí, al destapar esto, va a caer el aceite Ya tienes que cobrar un aceite, tu mano de obra, la empaquetadura Y en fin, los elementos que vas a cambiar aquí Ya, eso tienes que tener en cuenta Por eso hay que ir, yo siempre recomiendo De menos a más Desde lo más fácil hasta lo más complicado Primero arrancamos por lo más fácil Para explicarte qué es lo que ocurre aquí Y cuál puede ser la posible falla por la cual la moto se complica un poco de meter el cambio Yo tengo aquí un motor desarmado Correcto, amigo de tu canal motochina.cd Y aquí estamos ya Y tenemos este motor desarmado Este motorcito es similar al motor que nosotros acabamos de ver en la moto que está armada Tenemos que entender nosotros cuáles son los elementos que permiten el cambio Es decir, cuando tú presionas, ¿no? Tu pedal de arranque para primera, luego segunda, tercera, en fin ¿Qué es lo que ocurre? Este de aquí es el acoplamiento de cambio de placa flotante Es decir, esto de aquí es lo que va hacia el otro lado Vamos a ver acá el otro lado Aquí, ¿no? Aquí en este lado Es decir, aquí va enganchado el pedal de cambio Ya, entonces este de aquí, cuando este acciona ¿No? Se mueve aquí abajo La estrella de cambio Y tienes otro elemento que es el Vamos a ver, vamos a ver este desarmador para que no vayan a estrobar Este elemento que es el fijador de cambio Ya, ya Normalmente los cambios se ponen un poco difícil O a veces también se escapan Tiene que ver con este elemento de aquí Este elemento se llama el fijador de cambio Específicamente, no sé, espero que tú logres a ver aquí Aquí, ya, aquí Ya, esto que está aquí Normalmente no debe tener juego Apenita es un juego lo mínimo Por ejemplo, este que está aquí Se ve que ya tiene un desgaste internamente Ya Este círculo que está arriba Esta circunferencia Esto gira, esto da vuelta Entonces cuando esto está gastado Normalmente los cambios sufren para entrar O como que se escapan también Eso es por una parte Pero más que todo es esto Ya Ahora Pero también dentro Ya dentro de la caja Dentro de la caja Tenemos nosotros Lo que se llama El tambor selector de cambios Ya, desarmando el motor Y dentro de la caja Nosotros tenemos este tapicita de acá Este también es de un motor desarmado Que ya no se usa Entonces este es el El tambor selector de cambios Por aquí se desplazan las horquillas de cambio ¿De acuerdo? Entonces también esto puede ser que esté De repente en este ladito, ¿no? Está picadito Está En fin, ¿no? Que cuando se desplaza Y por ahí como que se Como que se traba, ¿no? La horquilla de cambio Ya Puede ser esto Pero esto ya sería un caso más extremo O sea Si no entra el cambio No vamos a decir No, hay que ir a desarmar el motor Bajar la caja En fin, no, no, no Hay que ir de menos a más Ten en cuenta esto de aquí, ¿no? Para tú desarmar esto Lógicamente tienes que desarmar el embrague Primero tienes que sacar El filtro centrífugo Luego tienes que sacar El paquete del embrague Para que tú puedas retirar esto Con facilidad Entonces no es complicado Esto es bastante fácil de sacar Y esto No es muy caro tampoco Tú vas, lo consigues, lo cambias Y listo ¿De acuerdo? En el caso que sea esto Ahora Pero antes de desarmar el motor Y antes de decir No, mira, te va a salir tanto Hay que hacer esto No Hay que ir de menos A más Cuando el cliente me manifestó Que no entraba el cambio ¿No? Me dije Entonces uno como mecánico Lo primero que dice Puede ser esto En tu mente ya está eso, ¿no? Puede ser esto, dices tú, ¿no? Bien Antes de ir nosotros Con la solución Que hicimos en esta motito Que ha llegado al taller Con ese problema Quiero decirte Que si este video tutorial Te gusta Por favor suscríbete al canal Por favor Comenta este video Y déjame un gran me gusta Ya Al final de este video Van a aparecer Varios videos ahí En la pantalla De tu dispositivo Yo espero que alguno de ellos Te guste Y que tú Mires alguno de los videos Que están apareciendo ahí ¿De acuerdo? Muy bien Ahora sí Vamos a ver Qué solución ¿Cuál era el problema En la motito Que ha llegado con ese problema? Vamos a esa moto Ya y como te decía Antes de ir a desarmar el motor Antes de ir a destapar la caja El lado del embrague Antes de bajar el motor Tenemos que pensar En cuál es el elemento Que permite Que los cambios sean suaves Y que entren con facilidad Eso se llama El cable del embrague Entonces cuando yo Vine a la moto Me puse a ver aquí Fíjate aquí Fíjate Este embrague Mira Prácticamente no está embragando Casi nada Apenitas Nada más ¿Ves? Te das cuenta Mira aquí ¿Ves? Entonces cuando tú presionas esto Para hacer los cambios Te das cuenta Que no está embragando Simplemente Por eso que el cambio A veces se torna duro Metes primera Y como que quieres soltar Y se te apaga la moto Entonces En esta moto El problema estaba aquí Nada más Entonces cuando Cuando tú ves esto Este cable embrague Acá 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 No embraga nada Entonces todo el toque Piensa y dice No El problema está acá Y a que no está embragando Nada Entonces ¿Cuál es la solución aquí? Simplemente Sacamos esto de acá Acá Y vamos dando la vuelta Ahora este también puede ser producto De que quizás Cambiaron el cable embrague Y no lo ajustaron bien O lo dejaron muy ajustado O alguien que no Que no domina muy bien Como es la regulación del cable A ver Fíjate aquí Vaya esta vez Mira ves Cuando yo he hecho esto He ajustado el cable de embrague Ahora vamos a ver cómo queda Ya vamos a ver cómo queda Ahora fíjate cómo queda Nota Ahora sí Ahora sí ves Ahora sí cuando maneje Ve a embrague Y va a quedar mejor Yo inicialmente Cuando la persona me dice Que no entran los cambios Yo pensé también Dijo De repente el problema está acá En este lado de acá Pero cuando fuimos a hacer la prueba A probar la moto Metimos primera Y a la hora de hacer la primera Salió Golpeó Y se apagó la moto Entonces este de aquí Estaba recontra flojo Le hicimos la regulación aquí Probamos la moto Salimos Y la moto ahora sí quedó ok Sin necesidad de destapar El lado del embrague Sin necesidad de bajar la caja Claro En este caso lo tuvimos fácil Pero no siempre es así Va a haber situaciones En las cuales nosotros vamos a tener que Destapar esto Para ver cómo está la estrella del canal Pero primero hay que ver Cómo están los elementos externos Como el cable ¿No? Cómo están los Nada más Suscríbete al canal Déjame un comentario Y déjame un gran me gusta también Miguel Ochoa Te envío un saludo Y te dice Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!